Bueno, esta es una clase así un poco como para repasar Ampere, entonces lo que vamos a ver en esta clase es el plano con espesor. El plano con espesor, plano infinito con espesor, está planteado en la guía, en el gran problema 8, está planteado con, perdón, me fui para atrás, de esta manera, una lámina infinita de caras planos paralelas y espesor D, bueno, como yo lo tenía hecho con espesor H, el espesor D se va a llamar H, y con densidad de corriente uniforme J, en una dirección dada. Yo elegí ponerla así, en esa dirección. Bueno, la primera pregunta obligada es cuando uno tiene un problema, va a ser un problema de alta simetría, porque es un plano que es infinito en dos direcciones, ¿no? es qué tipo de, ven todo bien, ¿no? No hay problema. Perdón. Ok, de pronto no podía acceder a la, no puedo acceder a la herramienta, el chat. Perdón, ¿eh? Perdón, pero no sé por qué no puedo acceder al chat. Hoy no me estoy llegando bien con el zoom. Bueno, si voy a seguir sin poder. Este es altavear, si no, a veces si altaveas, te parece medio de golpe. Altavear, ¿qué es? Alt-B. Alt-Tab, como para cambiar de pestaña. Ok. De ventana. Perdón. A ver. Ah, ya sé. Ustedes siguen viendo la presentación, ¿no? No hay problema con eso. Listo. Bueno. Ay, perdón. Paren que saco esto. Si no me suenan los gustos. La pregunta es, sí, es de la guía 1. De la guía 1, el ejercio 8. 4, no sé, claro, guía 4, ejercio 8. Es como el ejercicio de la guía 1. Claro, plano porque con una espesor, pero solamente que tiene corriente. Bueno, la pregunta es, ¿qué coordenadas elegirían? Se cae de maduro, ¿no? Pero, ¿qué coordenadas cartesianas? Perfecto. Obviamente tengo un plano y elijo cartesianas. Bueno. Efectivamente yo elegí que la corriente J0 estuviese en la dirección Y. ¿Qué características tiene este plano? O sea, lo primero que tengo que yo ver, o sea, ¿qué característica tiene? Que es infinito en el plano XI. Entonces, lo primero que tengo que ver es, o lo que tengo que pensar, es que como yo elegí un sistema de coordenadas cartesianas, es que mi campo magnético va a tener una componente X, Y, Z, que va a depender de las componentes X, Y, Z. Entonces, tengo que analizar, tengo que tratar de reducir esta expresión lo más posible. ¿De qué manera? A través de argumentos de simetría. Entonces, empecemos por la dependencia. A mí siempre la dependencia me resulta como más visible, digamos. No, perdón, eh. Estoy tratando de encontrar el chat. Es que no lo tengo desplegado. Ahí está. Bueno, entonces, a ver. Volviendo. Esperen, perdón, chicos, que estoy medio perdida. Voy perdiendo pantallas, por eso. No sé qué pasa. Ay, perdí la pantalla. Acá está. Entonces, la pregunta es, ¿qué simetrías tengo? O sea, ¿qué dependencias puedo...? A ver, ya le conté. ¿Qué simetrías tengo? Es la pregunta. ¿Qué simetrías tengo, chicos? Translación en X e Y. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Qué quiere decir que tiene simetría, traslación en X e Y? Que para mí, cualquier X y cualquier Y es equivalente, ¿no? Magnéticamente hablando. Entonces, que no tiene que depender de esas variantes. Perfecto. Exactamente. Esto es lo que estoy diciendo. Que como es infinito en el plano X y Y, cualquiera de las tres componentes no tiene que depender de esas variables. Entonces, el campo magnético puede tener una componente X, una componente Y, una componente Z, pero solo depender de Z. Bueno, ahora me meto con las componentes. O sea, en principio estamos con un campo magnético que tiene componente X y Z. ¿Qué componente seguro, seguro? Ya me pueden decir, esa no la va a tener. ¿Qué componente? Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Exacto, la de la corriente. Maxi ya lo dijo. Exactamente. El campo magnético, bueno, igual está en la cosa. El campo magnético nunca va a ser paralelo a la corriente. A ver, eso es punto a punto, pero en este caso estamos en un plano donde toda la dirección de la corriente siempre es en el plano, es en la dirección Y, y se extiende en todo el plano X y Y. Entonces, e incluso en un Z, ¿no? Porque esto tiene espesor. Entonces, dadas esas condiciones, ¿sí? Dadas esas condiciones, yo puedo decir que nunca va a tener componente Y. ¿Por qué? Porque nunca va a haber, por definición de campo magnético, nunca puede ser paralelo, un campo magnético, una componente, el campo magnético no puede ser paralelo, ¿sí? a la corriente. Entonces, lo que yo sé, en principio, es que ahora, miren cómo reduje la expresión inicial por argumentos de simetría. Yo tenía, esto tenía, miren lo que tenía. Tenía esto. Y ahora ya, economicé bastante, ¿no? Y a partir de argumentos de simetría, llegué a esto. Esto se puede reducir aún más. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo cual, cuál anula, anularían? A ver, ¿qué les dice, no me gusta la palabra intuición, nunca para física, pero qué les dice su experiencia y su expertise en problemas de magnetismo sobre qué componente va a ser nula? Ay, tenía el chato de ahí. Ahí está. La Z no va. Está bien. La Z, la Z. Bueno. En realidad, hay una razón física por la cual la Z no va. Porque la divergencia de B vale cero. Ahora, si yo saco, que yo calculo acá la divergencia de B en cartesianas, lo cual es muy sencillo, esta no va a contribuir porque de BX, o sea, la derivada de BX respecto a X es cero. Y lo que me quedaría es que la derivada de la componente BZ vale cero. Pero esto es solo lo que me diría, o sea, si yo digo que la divergencia de B vale cero, lo único que me diría es que B' vale cero. O sea, que B de Z es una constante. Si yo puedo demostrar que en un punto del espacio el campo magnético, ¿sí? el BZ, perdón, la componente Z del campo magnético vale cero, diciendo que la divergencia de B vale cero, o sea, que B' Z vale cero, lo que voy a estar diciendo es que va a valer cero en todo el espacio. ¿Por qué? Porque es constante en todo el espacio. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? La divergencia de B vale cero, la derivada, o sea, B' Z, o sea, la componente Z, el campo magnético derivado vale cero, la componente magnética del, la componente Z del campo magnético es constante, si yo logro demostrar que en algún punto del espacio el campo magnético, la componente Z del campo magnético vale cero, entonces, puedo demostrar que, como es una constante, va a valer cero en todo el espacio. Bueno, ese es un razonamiento que yo podría hacer. No lo voy a hacer, pero se los dejo para que también empiecen a pensar las cosas desde otra manera, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo que hizo Facu, el Huygensese que hizo Facu, que es pensar, a ver, lo voy a cambiar de, lo voy a rotar esto, lo voy a ver de frente, ¿sí? O sea, lo voy a hacer así, voy a ver como que la corriente viene hacia mí. Lo que voy a hacer es pensar que esto que tengo acá en realidad son hilos, hilos infinitos, ¿sí? Que se extienden en el plano X y Y. Esta extensión en X es infinita, ¿sí? Yo la corté porque no puedo dibujar infinitos. Pero esto es infinito. Y tengo, a ver, los dibujé así, este está corrido, pero porque dibujé mal, pero la idea es que tengo hilos, infinitos hilos, densos hilos, no estos cachos que dibujé acá, solamente los puse así para visualizar mejor. Yo sé que el campo magnético de un hilo, ¿sí? Se enrolla en torno al hilo, o sea que tendría como algo así, lo separé, no hice los hilos de adentro porque si no me iba a volver loca, pero más o menos todos ven que los, que el campo magnético que genera cada uno de estos hilos deberían estar centrados los círculos, algunos están, otros no. Perdón, los problemas de dibujo es problema de la autora, no de la física. Es solo para visualizar. ¿Se entiende igual? Bueno, gracias chicos por la voluntad. Pero más o menos, obviamente siempre es mucho mejor que un dibujo en el pizarrón, ¿no? Esto es lo bueno que nos dejó lo que tienen las clases virtuales, que lo que uno puede mostrar lo puede mostrar mucho mejor que tratando de hacer un dibujo en el pizarrón. Bueno, entonces la idea es que si yo pienso que son una asociación de hilos que viene, la corriente viene hacia mí, y pienso que cada uno genera un campo, ¿sí? En esta, o sea, un campo que rodea, a cada uno de los hilos y lo mismo acá, o sea, fíjense que siempre todos cumplen con la regla de la mano derecha. Lo que incluso pueden ver es que si pongo todas las corrientes acá y las corrientes ahí, ¿no? O sea, va a haber una compensación neta, pero no me voy a meter con eso, sino que veamos cómo queda afuera, porque después vamos a ver cómo es el campo cadente. Pero veamos afuera y esta simetría se va a también reflejar adentro, porque no hice ningún cambio. ¿Todos ven que va a haber una componente neta en esta dirección y sentido y una componente neta en esta dirección y sentido? Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, podríamos decir que vamos a tener un campo en la dirección x y menos x. Si estoy arriba del plano va a ser x y si estoy abajo del plano va a ser menos x. Pero esto se va a transmitir en todo el eje z. O sea, que siempre que esté por arriba de z va a ser... O sea, lo que estoy demostrando de esta manera, imagínense que este punto y este punto están a la misma distancia del plano. ¿Sí? Lo que voy a decir es que la intensidad... O sea, yo ya demostré que el campo depende de z. ¿Sí? O sea, que el campo solo depende de z. De z dado z como... Supónganse que yo centro el eje x acá. Perdón, sí. Que el z igual a cero es la mitad del plano por una cuestión de simetría. Entonces, sí, yo me... Bueno. Por una cuestión de simetría lo que voy a ver es que para z positivos ¿sí? Lo que voy a encontrar es que si yo tomo un punto a una distancia z fija arriba, por arriba del plano, el campo va a ir en este sentido y si tomo un punto a una distancia módulo de z por abajo del plano, el campo va a ir en ese sentido, en el sentido opuesto. Digamos que es como una... Es una función impar. ¿Sí? Eso es lo que me está demostrando este dibujito. ¿Todos me siguieron en eso que dije? Muy similar como dijo... Creo... No me acuerdo quién dijo. Sí, dijo flor. Ay, perdón. Esto... Ay, Dios. Perdón, estoy tratando de ver el chat. ¿Sí? Por eso es que... Ahí está. Muy similar a los razonamientos que habíamos utilizado para plano ¿sí? Cargado uniformemente en el electrostático. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya podemos aplicar la ley de Ampere. O sea, tenemos un campo magnético que no lo puse ahí. Ahí está. Acá lo puse. Tenemos un campo magnético que es B igual a B en Z en X versor donde B de Z es igual a menos B de menos Z. ¿Sí? Es una función impar. ¿Sí? La ley de Ampere me dice que la integral a lo largo de un circuito cerrado, o sea, la circulación de B en un circuito cerrado es un cero por la Y concatenada. Es muy cero por la Y concatenada. Entonces, como realmente yo voy a tener un comportamiento adentro y un comportamiento afuera, o sea, realmente el campo magnético, la geometría del campo magnético tiene que reflejar la geometría, o sea, la simetría de la distribución de corrientes, lo que va a ocurrir es que tengo que hacer la distinción entre estar adentro del plano y estar afuera del plano. Entonces, voy a tomar una circulación adentro del plano orientada, ¿sí? Como la estala a salmón, naranja, que puse ahí, y otra afuera, una circulación afuera del plano, ¿sí? Con una curva rectangular como la que marqué ahí. La curva, ¿sí? Naranja, tiene una altura dos módulos de Z, digamos, ¿sí? Y un ancho de, y la otra, esta que está acá, tiene una altura, también, dos módulos de Z, o donde el módulo de Z es mayor que H sobre 2, y un ancho de. Entonces, vamos a laburar. Tengo la ley de Amper, tengo las relaciones de simetrías del campo magnético, y tengo que la y concatenada se calcula de esta manera. O sea, es la corriente que atraviesa el área que encierra la curva de circulación. esta vez no se descentraliza el rectángulo. No, yo no lo descentralicé. ¿Por qué? Ahí te lo dice Facu. Claro, vos lo que tenés es una relación a un Z fijo, ¿no? Un módulo de Z fijo. O sea, esto que está acá que dice que B de Z es igual a menos B de menos Z es para un Z módulo de Z fijo. Es decir, lo que te está diciendo es que B de 3 es igual a menos B de menos 3. ¿Sí? Por decirlo así. Este, o sea, este valor, este módulo de Z es igual a este módulo de menos Z. Eso, o sea, depende de un punto porque todavía no sabés cómo depender de un punto. Entonces, la única garantía que tenés es esta relación. Esta relación sale geométricamente de de ver que si estoy por arriba del plano el campo apunta en X y si estoy por abajo del plano el campo apunta hasta menos X. En menos X. Es, de alguna manera usando la regla de la mano derecha. Lo podés pensar así. Lo podés demostrar de otra manera. Lo podés demostrar con los argumentos que mostró Facu. ¿Sí? ¿Todo bien? de simetría que contó Facu considerando que es un pseudo vector, ¿no? O sea, con la salvedad esa. Bueno, entonces, estamos acá y entonces hacemos la circulación como siempre sabemos que esta parte de la ley de Ampere o lo mismo nos pasaba con la ley de Gauss solo depende de la geometría del campo magnético. Entonces va a valer tanto para adentro como para afuera. ¿Sí? ¿Todo le queda claro eso? Yo lo voy a hacer para adentro, pero si quieren lo hacen para adentro y para afuera, pero van a ver que les va a dar lo mismo. ¿Por qué? Fíjense algo. Fíjense que los dos anchos son D, ¿no? Y que no le puse los dos anchos iguales de casualidad. Yo voy a tener que el campo magnético acá abajo veamos la roja. El campo magnético acá abajo sí es bueno, fíjense para acá es X, ¿no? El campo magnético o sea, voy a tener la circulación del campo magnético acá arriba. Vamos a ver en este orden. No, porque empecé por abajo. Ay, mierda. Perdón. Lo corregí ayer. Creo que lo corregí en este. Ahí está. Perdón. Está mal el anterior. Es este que está bien corregido. Empiezo por arriba. Fíjense que por arriba la circulación, el diferencial de X, la circulación va en X versor. O sea, esto es X versor va acá. Esperen que abro el chat. La circulación va en X versor. O sea, que va acá. Entonces, el diferencial, el DL es en X versor. Va así. Acá tengo el campo magnético que es un B de Z en X teniendo en cuenta que estoy en el Z positivo. ¿Sí? Después, tengo una integral acá. Ahora después hacemos los laterales. Tengo la integral acá. La integral acá es entre 0 y D siempre porque el diferencial de X siempre es en sentido creciente entre 0 y D. Pero la dirección, la circulación es en menos X versor. Y el campo magnético que está acá es un B de Z en X versor pero teniendo en cuenta que estoy en un Z negativo. Yo hice esta anotación. ¿Sí? Es un B de Z en X versor donde cambia el campo magnético en esta región. ¿Sí? Entre menos módulo de Z y módulo de Z ¿Sí? Diferencial de Z en Z versor y acá diferencial de Z en menos Z versor y un B de Z que varía a lo largo de la curva. Pero ¿qué ocurre? La circulación acá y acá es cero. ¿Sí? Porque cuando hago el producto escalar X versor Z versor se anulan. ¿Sí? Independientemente del sentido. Y solo sobreviven estas componentes en la circulación del campo. Y fíjense que estas componentes de la circulación del campo tienen que ver con este ancho. Y este ancho está el mismo tanto si estoy afuera como adentro. ¿Sí? Sí va a cambiar la corriente concatenada pero no la circulación. Entonces no es que le puse de casualidad el mismo D sino se lo puse para que incluso ni siquiera va a depender de este D porque este D se va a anular cuando yo haga la corriente cuando se va a simplificar en algún momento. Nunca puede depender del ancho de la curva. Nunca puede depender ni de la curva de circulación ni de la superficie. ¿Sí? No puede depender de los parámetros de mi aliado para calcular el campo magnético. es solo un aliado. ¿Sí? Nunca puede depender de eso. De ningún parámetro de la curva. Bueno, entonces como les decía se me van los términos la circulación lateral esperen que estoy tratando de que se me vaya ahí está. Entonces lo que vamos a tener es una componente ¿sí? Un B de Z en X versor para Z positivos más la circulación proyectada en una dirección de X en X versor y lo mismo para el otro lado. Lo mismo en la parte inferior. Entonces lo que vamos a lo que vamos ahora sí fíjense ¿por qué hice esta distinción del B de Z para Z positivos y el B de Z para Z negativos? Mi pregunta es y ahí viene pregunta de chat ¿puedo juntar esas dos integrales así nomás? O sea ¿estoy hablando del mismo B de Z en una integral que en la otra? O sea ¿estoy hablando del mismo B de Z en esta integral que en esa que está ahí que se me acaba de tapar con el cursor? Por eso hice esta distinción el mismo módulo perfecto Flor perfecto en módulos son el mismo pero por eso esa distinción entre Z positivo y Z negativo porque ahora aplico la imparidad aplico esto para poder juntar esto para que esto sea lo mismo y poder juntarlo en una única integral tengo que pasar a un mismo B de Z exactamente lo puedo juntar con la relación de arriba entonces lo que voy a el B de Z para Z mayor que 0 va a ser B de Z ¿sí? y el B de Z para Z menor que 0 va a ser menos B de Z ¿sí? porque ¿se entiende? es menos B de Z porque es una función impar ¿qué estoy diciendo cuando digo que B de 3 es menos B de menos 3? estoy diciendo que B de menos 3 es menos B de 3 es como que sale el menos afuera ¿sí? ¿todos me siguieron con eso? repito ¿todos me siguieron ¿todos me siguieron con eso? ¿todos me siguieron ok o sea la manera de poder juntarlos entonces es que ahora ahora sí en estas en estas últimas dos integrales que tengo al final en la última igualdad estoy hablando del mismo B de Z entonces ahora sí las puedo juntar yo lo explico porque realmente son cosas que en general uno entra en conflictos cuando se pone a hacerlo y es muy es muy común que les dé cero o sea que uno anule mal y te termine quedando cero 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 igual a la corriente con cátena de Z bueno evidentemente algo y cero bueno acá aparece como un menos pero está mal este menos de hecho permítanme mostrar la cocina de la preparación de una charla en el cuadradito salvador bueno y entonces finalmente junto las dos integrales cuando hago X versor por X versor me da 1 no hay problema y me quedan dos veces esta integral que es muy sencillista B de Z sale de la integral y solo queda integral entonces esta es la circulación tanto en este verde como en este rojo ahora lo que va a cambiar es la corriente concatenada claramente esto que está acá encierra más corriente que esto que está acá ¿sí? me parece que es de nada va a ser el chat perdón chicos necesito abrir el chat otra vez voy a morir estaba por un zoom perdón voy a dejar de compartir no me deja hacer nada en este momento no me deja ni dejar de compartir nada se me tiró el zoom ¿ustedes me escuchan a mí? sí sí te vemos te escuchamos vemos la pantalla todo bueno yo no puedo hacer no puedo ver el chat en este momento pero no puedo hacer nada además es lo único que puedo hacer es esto no puedo ni sacar la pantalla bueno ya voy a poder bueno entonces ahora estamos así que si quieren hacer alguna pregunta activen los micrófonos entonces ahora estamos en el proceso de calcular esta integral que es la corriente concatenada la corriente concatenada es la corriente que atraviesa la superficie que encierra la curva de circulación donde la normal es sí la normal es la normal no es cualquier normal se llama curva orientada la normal perpendicular a la circulación es cuando yo pongo la normal en esta dirección y circulo con la mano derecha en sentido ayúdame antihorario ¿no? sí entonces cuando yo hago esta circulación la normal es saliente o sea la normal me pincha el ojo ¿sí? en este caso la normal coincide con la dirección de J0 es en la dirección I o sea que este diferencial de superficie que pongo ahí acá tiene una dirección Iverson ¿sí? esta superficie es esta superficie que está acá y esta superficie es la superficie donde tengo corriente que es solo esta que está acá no es toda la superficie ¿sí? entonces cuando estoy acá adentro ¿sí? la superficie esta tiene como límites entre 0 y D y acá entre menos Z y Z pueden poner entre menos módulo de Z y módulo de Z si acá estoy asumiendo de alguna manera que Z es positivo ¿sí? pero no les va a traer grandes problemas porque después le vamos a poner un signo de Z así que queda Z pero una manera de decir es entre menos Z y Z la corriente es J0 en Y y esto es de X de Y ¿sí? en la dirección Iverson ¿sí? que es la normal dada correspondiente para esta orientación de la curva bueno esto da J0 por D por 2Z cuando hago la corriente concatenada por la curva verde ¿qué cambia? cambia que yo estoy integrando acá entre 0 y D pero acá cuando integro en Z no integro como acá entre menos Z y Z sino que integro entre menos H sobre 2 y H sobre 2 ¿sí? ¿quedó claro eso? porque acá no hay corriente y acá no hay corriente entonces acá no concateno nada lo único que concateno es esto que está acá entonces me da esto entonces cuando despejo acá es está mal es permiso acá es cuando el módulo de Z es menor que H sobre 2 disculpas como corrí el eje ahí estamos igual está bueno que vean la cocina un poco la próxima voy a preguntar cuál es el error directamente ¿sí? entonces Andrea ¿va un signo de Z también en la primera parte? no ¿por qué? ¿por qué me equivoqué? no esta vez no me equivoqué no por eso te preguntaba no esta vez ¿por qué no? ¿adentro del plano siempre corre en la misma dirección? no mirá fijo la parte de arriba mirá esta parte ¿qué pasa si Z es positivo? ¿qué valor tiene esto? ahí está el signo de Z lo tiene metido Z encima exactamente perfecto y lo del signo de Z eso lo puedo saltear si escribo el campo partido en tres partes ¿no? una para la parte positiva una para dentro una para dos exactamente sí, sí lo que te sea más como Matías ¿no? ¿sos? ya reconozco las voces me encanta sí, ahora estoy más preguntado está bien no, mejor bienvenido sea en confianza sí, no pero igual se valora un montón eso bueno y así me quedó el plano del campo con espesor se pueden hacer muchas cosas se puede por ejemplo pensar qué pasa cuando yo aplasto el plano jolaplasta digamos jolaplasta el plano y entonces no tiene sentido hablar de o sea lo que estoy haciendo es que H tiende a cero esto no tiene sentido hablar de campo adentro y perdí una H en el camino chicos acá va una H miren eso me acabo de dar cuenta menos mal no es muy difícil porque acá ven que tenía una H acá la D se me simplificó pero la H no ¿no? perdón son cosas que pasan cuando uno escribe ahora después lo cuelgo bien menos mal que hice esa interpretación si no uno se puede dar cuenta por por las unidades ¿sí? ahí está bueno quedó feo ahí el H ahora después lo arreglo bien pero si yo este H que está acá lo tiendo a cero ¿qué estoy haciendo? estoy como aplastando el plano ¿no? fíjense que este J0 es unidad de carga por unidad de tiempo por unidad de superficie ¿qué superficie? bueno digamos sería como esta sección tiene que ver con esta sección ¿no? con este ancho en realidad con este ancho y con este largo en realidad a ver es una corriente en volumen o sea justo tiene una sección infinita pero tiene que ver con esta sección con este ancho si yo este ancho lo aplasto lo que estoy haciendo es que este J0 tienda a infinito ¿por qué? porque yo digo es como el G dividido este largo y si yo este largo lo tiendo a cero algo que estoy dividiendo por cero o sea es el G dividido a H si yo el H lo tiendo a cero estoy haciendo que este J0 tiende a infinito pero tengo un caso de infinito por cero un caso de infinito por cero que converge en una corriente G por una cuestión de conservación ¿si? de alguna manera lo que estoy haciendo es generar cuando lo aplasto una corriente en superficie porque ya perdí el espesor y esto vale G y entonces ahí recupero la expresión para el plano sin espesor después lo cuelgo correctamente en la clase en perdón en la página bueno nada era esto que les quería mostrar a ver si puedo acceder no puedo dejar de compartir ah back to meeting no sé chicos ¿siguen ahí? sí sí no puedo dejar de compartir no sé qué hacer bueno voy a salirme ¿sí? a ver si saliéndome y volviendo no ahí si querés te vos me podés sacar dale creo que sí a ver ay gracias no sé como que había perdido toda la pantalla libertad no sé no sé